. Bienvenidos a la Work Camp Valencia 2022. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Han sido dos años pensando y maquinando lo que llevamos ya dos días y hoy preparando. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Y nada, voy a contaros un poquito de qué trata todo esto. Una Work Camp es un evento de comunidad de Wordpress, que seguro que todos ya conocéis lo que es el gestor de contenidos Wordpress, un gestor de contenidos de código abierto, gratuito, que podemos usar y en el que podemos trabajar y crear todo tipo de páginas web. Este evento de comunidad sirve para desarrollar, conocernos y trabajar sobre Wordpress. Está organizado por voluntarios, voluntarios que estamos aquí trabajando sin cobrar nada por esto. Lo digo también porque seguramente tendremos muchos errores y desde aquí pediros paciencia si en algo nos hemos equivocado. Que sepáis también que los de la organización y voluntarios somos los de las camisetas naranja. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que veáis, podéis hablar con uno de los organizadores o de los voluntarios y os ayudaremos en todo lo que podamos. Como os decía, es un evento gratuito en el que lo hacemos todo de forma voluntaria y que tiene un coste por persona. Este año hemos tenido un coste por persona de 82 euros. Sabéis que las entradas tienen un precio de 25 euros. ¿Cómo se consigue esto? Gracias a los patrocinadores, que ahora hablaremos de ellos. Deciros que las WordCamps son un espacio seguro donde tenéis todo el mundo, tenéis visibilidad. Intentamos que estéis todos cómodos y lo que os decía, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Recordaros que cuando compráis la entrada y aceptáis venir a la WordCamp, cuando estáis aceptando un código de conducta, que básicamente es un código de respetarnos unos a otros, a mí me hace mucha gracia porque son todos los respetos comunes, pero tenemos mucha parte de los informáticos, de muchas discusiones que pueden haber. Así que simplemente aquí debatir, hablar, pero siempre con mucho respeto, respetando a todo el mundo. La WordCamp Valencia, que es la que estamos hoy aquí, está organizada por un equipo de seis personas y 20 voluntarios. Este equipo viene trabajando en esta WordCamp ya varios meses, pero esta WordCamp no nace solamente de estos últimos meses. Esta WordCamp, igual que todas las comunidades, nace de trabajo durante todo el año en las Meetups locales. Supongo que conoceréis y si no, estos días preguntad y hablar con la comunidad, pero se organizan Meetups locales donde se dan charlas sobre Wordpress y tienen una repercusión también muy grande y a partir de esas Meetups se van creando las WordCamps. En esta WordCamp de este fin de semana tenemos más de 380 asistentes y hoy tenemos 24 ponentes. Han sido tres días. El jueves ya tuvimos tres charlas con tres ponentes. Ayer también tuvimos el Día de la Comunidad y hoy tenemos dos tracks, como ya habréis visto en el programa, que incluyen a 24 ponentes. Y todo esto es gracias también a 40 patrocinadores que han hecho posible, lo que os comentaba antes, de poder hacer una WordCamp que tiene un coste por persona de 82 euros cuando las entradas son a 25 euros por persona. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los patrocinadores que han hecho esto posible. Y, como somos muy de Valencia y muy de la Terreta, hemos querido hacer diferentes niveles de patrocinio y darles la distinción fallera que toca en la Terreta. Aquí tenemos a los patrocinadores Oro, los Buñoldor y Brillant Sanfoyes de Llorer, que tenemos a SiteGround, tenemos a Luculhost, tenemos a SuperFanArt, tenemos a Rayola, a WebEmpresa, a Elementor. Y tenemos a los patrocinadores globales también, Bluehost, Jetpack, Nextstep, Weglot, WooCommerce y Wordpress.com. Los Buñol de Plata y Perles del Turia, tenemos a Yucanet, Joas, Tarsis. Tenemos al Ayuntamiento de Valencia, WebActiva y TechCity, y a Yif y a Sered. Muchas gracias. Y tenemos al Buñol de Bronce y Figues Musties, como toca. Duwebs, Piensa Solutions, IEM, StarGo, Weiko. Y los Buñol de Carabasa, que tenemos. Dato Media, Desafío Digital, Velarte, Sticker Muller, Cuaderno. ¿Este que no lo veo, Patric, cuál es? Y Decrea, perdón. Mowomo, Metricool, Valui, Guru Walk y Esat. Muchas gracias. Todos ellos están fuera, tienen mesas, podéis pasar a ver, a hablar con ellos, lo que necesitéis preguntarles. Todos los tenéis ahí fuera para poder contactar con ellos. Y bueno, ¿qué haremos hoy? Hoy tenemos dos tracks con 18 ponentes en total. Tenemos el almuerzo, la comida y merienda, que como ya habréis visto, tenemos el catering y una sala fuera exterior con unas carpas, que podréis ir pasando, recoger la comida, salir, sentaros en las mesas y las sillas, como queráis. Recordaros que a las dos menos cuarto tenemos la foto de familia. Ahí sí que, por favor, todos nos veremos en la entrada, donde nos haremos una foto para recordar esta webcam todos juntos. Y al final tenemos, a las siete, tenemos una mesa redonda con cuatro ponentes y un superpresentador que se llama Los límites del diseño. Es muy interesante y, como a todos os interesa el diseño, venid, la haremos en esta sala, nos vemos aquí, para poder estar en esa mesa redonda. Y, sobre todo, vamos a hacer mucho networking. Que no se me olvide el after party. Cuando terminemos de aquí a las ocho, nos podemos ver en Radio City, la sala de conciertos, donde tenemos alquilada una zona para nosotros. Tendremos picoteo, cena picoteo y también unas copas para todos los que queráis venir. Y, bueno, con esto, que disfrutéis mucho del día de hoy, que habléis con la gente, que contactéis con todo lo que necesitéis. Cualquier duda, estamos los de organización para ayudaros en lo que queráis. Y aquí estamos para que disfrutéis mucho y lo paséis muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.